Buenas tardes, buenos días o buenas noches, esto depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? ok En el video de hoy, tenía ganas de... quiero jugar un ratito a Resident Evil, ¿bien? Vamos a poner nueva Resident Evil En este caso estoy jugando Resident Evil 1, pero en este caso la versión original del juego en... Perdón, la versión remasterizada del año 2014 Porque de hecho lo instalé en mi máquina y bueno, tenía ganas de comentarles algunas cositas, contarles algunas cositas y bueno, mientras tanto, controles original Pantalla ancha Controles original porque esto básicamente va a jugarlo de la forma clásica, como era el juego original en el 2001 Y el modo de pantalla ancha para que se vea en pantalla completa, básicamente, nada más Eh, bueno, vamos a ver Eh... nueva era, ¿no? Sí, ok Estoy jugando con mando Así que... pantalla ancha y controles original Eh... 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 Mmm... 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 Bueno, no sé Dejarla por ahí? En el medio, supongo Bien El juego Contarles simplemente que el juego estoy jugando en la resolución Eh... m... O sea, 720 1280 por 720 Con todo el mínimo Y con un parche que encontré particularmente Que te permite cambiar la escala de resolución Básicamente O sea, perdón Hay un parche que te permite cambiar La resolución de las texturas Bien Entonces Las texturas están 800x600 básicamente O sea, las texturas de juego están Como recortadas básicamente O sea, como comprimidas un poco Por eso es que van a notar que Lo que tiene que ver Con los personajes Quizás la calidad no sea la mejor Tenga en cuenta que este juego Lo que son los fondos O sea, lo que es Aparte de los fondos del juego A ver, lo que es la parte del fondo del juego Está perrenderizado Bien O sea, todo lo que es el escenario Está perrenderizado Lo único que se Corre en tiempo real en el juego Son los personajes Bien O sea, los fondos básicamente son texturas Bien O sea, los fondos Perdón Los fondos son El fondo son videos básicamente Videos de movimiento Bien Y lo que sí son reales O sea, lo que sí está O sea, lo que sí está dentro del videojuego Es el... Los personajes Bien Los personajes y la interacción O sea, y ciertos objetos Por los cuales tú puedes interactuar Bien Si tú... Hay un objeto que tú puedes tocarlo Y... Bueno, eso no va a estar perrenderizado Eso va a estar Dentro del juego Pero bueno En general Todo lo que es Los escenarios Está renderizado Y lo que es Ya digo Lo que son Los personajes Y lo que son Los objetos Eh... Y los objetos Que se pueden colisionar con ellos Eso está En tiempo real Bien Por eso que particularmente Es un juego que Dentro de todo A ver, la versión En este caso La versión de PC Eh... Funciona bastante bien De hecho Funciona en Prácticamente cualquier Con un nivel de calidad gráfica Bastante buena Porque tiene Estamos hablando De un juego que Originalmente salió En el año 2001 Bien Es un juego que Originalmente salió En el año 2001 Y en 2014 Se... Eh... Adaptó O sea, en este caso Se hizo una versión Remasterizada Con... Eh... Adaptada A 16 novenos Por ejemplo ¿No? Pero el juego Original es de año 2001 Bien Eh... Bueno Bueno Aclaración Pequeña Pequeña Cuando me refiero A que el juego Original es de 2001 Me refiero a que Esta versión del juego Esta versión del juego Es el remake Del 2001 Y en el año 2014 Lo que hizo Fue un remaster O sea, esto es Un remaster De un remake El Resident Evil 1 Original Es del 96 Yo estoy Estoy consciente de eso Pero este juego Que estamos viendo No es un remake Del juego original Es un remake Del rem... Es un remake Del... Perdón Esto... Este juego no es un remake O un remaster Del juego Original Es un... Un remaster O sea, un... Un remaster HD Del juego del 2001 Bien Hecho de aclaración Vamos a seguir contando Buenas cosas Bien Ok En estos días Bueno En estos días Estuve subiendo Un par de videos Lo cual está Un poquito Ir volviendo Un poquito Todo A hablar de Un poquito más Acerca de Hardware Este tipo de cosas Y lo interesante Que tiene Es que puntualmente En estos días Eh... Ya un par de consultas Que quizás En algún momento Me gustaría Hacer un poquito Hablar un poquito más Pero bueno Lo interesante es que Uno de los comentarios Bien Ahí en un comentario Me decía Acerca de La... En este caso Acerca En el video Que yo hice Contestándole De Jamie Ruiz Bien Acerca de la G730 Bien Me decía Me dijo Puntualmente Lo que me decía Era Callate Que ella tiene Mejor contenido Que tú O ella haya Mejor contenido Que tú Y aquí Nos encontramos Con un problema Y es que Yo ya Particularmente Ya lo he dicho Muchas veces Y es que Mi contenido Mayormente Es de opinión ¿No? Eso es una cuestión Eso es lo primero Que mi contenido Es muchas veces Es de opinión Pero más allá de eso De decir Que mi contenido Es de opinión También tengan en cuenta Que mi contenido Yo cuando hago Estoy reaccionando A un video De otra persona Y estoy contestando Yo lo que estoy Atacando Es al Estoy atacando O intento Atacar El argumento O sea Lo que dice Y no es un ataque Personal Hacia la persona Bien Yo cuando estoy Haciendo Un video En este caso Contestándole A Jamie Ruiz Bien Lo que estoy hablando Es acerca de Su opin O sea O estoy Opinando O estoy dándole Mi punto de vista Acerca de lo que Ella está diciendo Acerca de su opinión O acerca de un dato En particular Que está dando A mi particularmente Lo que pasó O sea Pero esto Lo digo por Jamie Ruiz Pero lo digo Por cualquier otra O sea Por cualquier otro video Que yo hiciera Acerca de De otro youtuber Bien Si hablo De un otro youtuber Que no sea Jamie Ruiz Sino que sea O otro youtuber Que yo reacciono A su contenido Donde hablo Bien No es No es un ataque Personal Lo que yo estoy haciendo Particularmente Es un Ok Lo que yo Pretendo hacer En principio Es Hablar del 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 Contenido Acerca de lo que Él está hablando Bien De lo que esa persona Esté hablando Bien Ok Esta O sea Entiendo que es complicado Pero A ver Entiendo que es complicado Entender De la forma que lo dije Puede verse un poco raro Pero Entonces es que Cuando yo hago una reacción Cuando yo hago una reacción A tu contenido No te estoy atacando A ti de forma personal Estoy Atacando al contenido Bien Yo siempre digo Las personas O sea Las oponiones No se respetan Se respetan Las personas Bien Esta es una máxima Que yo tengo Bien Yo Respeto Respeto a la persona Que está detrás De la opinión Y si yo respeto A la persona Que está detrás De la opinión Voy Puedo Debatir O puedo Rebatir Ese argumento Sin pasar Más allá Sin atacar Personalmente A la persona Que está dando Ese argumento Los argumentos O sea Lo que son Las ideas Lo que son Los datos O sea Si es Una opinión O sea Si En nuestro En contenido De informática Si es Información Si es una opinión O si es Informa No sé Si es Ya digo Si es un argumento Acerca de A través de una opinión A través de información O lo que sea Yo voy a Tratar de Ir A atacar El argumento Voy a tratar De ir Atacar El contenido Y no a la persona ¿Se entiende? ¿Se entiende Lo que yo digo? Yo Cuando hago Una crítica O cuando Hablo de un contenido No trato De Atacar A la persona Que está detrás De ese argumento ¿Bien? Sino que Lo que yo estoy Atacando Es Al propio Al propio Argumento ¿Bien? Es como Digámoslo de esta forma Se va a tratar De una Mucho Más Más simple Cuando yo estoy Haciendo una crítica A una película Por ejemplo No estoy diciendo Que el director Que haya hecho O sea Yo no estoy Me estoy refiriendo Al A A la persona Al director O al actor Que hizo la película Yo me estoy En todo caso Me estoy refiriendo A la película En sí Al guión O a las actuaciones De los actores ¿Bien? Pero no estoy Atacando personalmente Ni al guionista Ni al Ni al Ni al Ni al actor Que está detrás De ese personaje ¿Se entiende? El tal es que A día de hoy La parte complicada Es que A las personas Que miran contenido En YouTube Les cuesta Diferenciar El hecho De que Esa persona Que Está O sea Que consideran Que esa persona Que está haciendo La crítica O sea Esa persona Perdón Les cuesta entender Que la persona Que está detrás De ese contenido O sea Hay un problema Y es que La gente Tiende a Idealizar O a Fanatizarse Con El contenido O con Determinadas personas ¿Bien? Entonces Es como Si Ya te Le digo Es como si Mañana Viniera No sé Un cantante Que yo le hice Una crítica O sea Yo le hice La crítica A un cantante Y mañana El cantante Me quisiera pegar Porque se piensa Que yo lo estoy Atacando personalmente Por ejemplo Y muchas veces El detalle Es que muchas veces Los fanáticos Terminan siendo Más papistas Que el papa Ese es el detalle El detalle Es Veamos de esta forma La La gente A la que yo le hago Críticas Muchas veces No Ni se enteran De que yo le hice Una crítica O si se enteran Les da igual Ninguna O sea Hasta el momento Ninguna persona Ninguna de las personas Que yo le he hecho Críticas ¿Bien? Porque están diciendo Cosas que no son ciertas Me han contestado Me han rebatido De ninguna forma ¿Bien? ¿Por qué? Porque entienden esto Entienden que es Un ataque Hacia el O sea Hacia el video Hacia el contenido del video Y no hacia ellos Y si yo estoy atacando Al contenido del video Si yo estoy atacándote Estoy diciéndote Que lo que está En el video No me gusta Y es mi opinión personal Y yo le doy argumentos Y bueno Ok Está bien A la otra persona Que va a pasar Es que Ya está No le gusta Mi contenido Hice un video Pero como lo hizo Con respeto Como no Me atacó personalmente No le voy a contestar No le voy a contestar Y no le voy a No le voy a Denunciar No le voy a decir nada Realmente Porque Ya le digo Es eso Es el detalle El detalle Es que muchas veces Las personas No pueden separar La parte De Las personas No pueden Separar Esto de Separar La persona Que está detrás Del contenido Del contenido Bien O las personas No pueden A ver Las personas Tienden Ya le digo Es una cuestión De que las personas Idealizan también Al 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 Youtuber Que está detrás De eso Entonces Es como que Ok Es como que Esa persona O sea Todo lo que yo diga Tiene que ser Acorde A tus pensamientos ¿No? Entonces Las personas Que me Los fanáticos Tienden a A pesar de eso O sea Si yo Supongo que yo No tengo fanáticos Entre Entre la gente Que me sigue No hay fanáticos Míos Pero bueno Supongamos Que hay una persona Que es fanática Acerra y a medida Entonces Todo lo que yo diga Le gusta Ahora ¿Qué pasa Cuando Yo diga algo Que a él No le guste? Si es tan fanático Mío Lo que pasa Es que cuando Es cuando Yo diga algo Que no le guste Me va a dejar De ver Y ese es el problema Que hay con el fanatismo Con el Eso es el problema Que hay con el fanatismo El hecho de que Esa persona No está siendo Objetivo Esa persona No puede entender Que La otra O sea Ese ídolo Que él se creó Básicamente No tiene por qué Ser perfecto Bien Entonces Ahí pasa Ahí es cuando pasa Este tipo de cosas Cuando pasa Este tipo de cosas Es Es por eso Es porque La otra persona La persona que me hizo Desastaca a mí Personal Diciéndome Callate Que ella es de mejor Contenido que vos Es porque Asume Que porque yo le estoy Haciendo una crítica Es que estoy en contra De ella Y ni siquiera vio el video Si hubiera visto el video El detalle Si hubiera visto el video Hubiera visto que Yo Lo que estoy Discutiéndole Es que Están dando información Falsa Estoy discutiendo Sus conceptos Y estoy diciendo Que están dando información Falsa Básicamente Bien O sea Que parte De lo que está diciendo Está faltando la verdad Bien Y eso Para mí No es algo que Ok Decime En todo caso Si lo que querés hacer Es Debatir conmigo O decirme Que yo me equivoqué En algo Lo que tenés que hacer Es explicarme Dónde me equivoqué Pero no hagas un ataque Un ataque personal Porque ahí realmente Es cuando estás demostrando Que No Mi contenido O sea Que no viste el video O que si lo viste No Fui lo suficientemente Inteligente Como para poder Atacar Mis argumentos Atacar mis argumentos Bien Y por qué En este video Vamos a hablar Este video seguramente Va a ser Hablando de Del fanatismo En YouTube Mientras juego Resident Evil Seguramente Ese va a ser el título Del video Seguramente Y no voy a nombrar A la persona Que No voy a hacer referencia A la persona De la que estoy hablando Ni mucho menos Porque realmente A ver El detalle es que Esa persona No va a mirar Seguramente Esa persona No va a mirar El video Así que No me interesa Este video Intenta ser Simplemente Es una reflexión Acerca de que No sean fanáticos Bien No sean fanáticos No se convierten En fanáticos Yo tengo Creo que Aunque somos pocos En este canal Somos pocos Somos Por lo general Es poca gente La que mira mi contenido Eso está bueno Porque hay un poquito más De En cierta forma Hay como Un poco más De libertad En el sentido Pero Yo pienso Que Hay algo Que yo he incentivado En esta comunidad Desde el propio De los videos Es el hecho De que Lo que digo En mis videos Es totalmente Debatible Está sujeto A debate Bien Todo lo que yo digo Está sujeto A debate En ningún momento Yo estoy diciendo Que esto es una Verdad absoluta Bien No es una O sea Lo que yo digo No es una verdad absoluta En ningún momento A ver Vamos a ver Ok Tengo un problema Y es que Con cuál se hace El Coñal Ah Este está roto Este botón está roto Ok 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 Vamos a hacer Ok El El puñal se saca con este botón de acá arriba Con el R1 Con el R1 Y yo no tengo el R1 A ver si se llega a ver ahí Este botón yo de acá yo lo tengo roto Entonces no pude utilizar Normalmente lo que tendría que hacer es cuando yo contigo se me acerca Es Pero miren Esto lo voy a mostrarles básicamente Yo lo que hice básicamente es que cuando le bajé La calidad de texturas Ven como se ve el personaje Ven que el personaje se ve Más o menos No se ve muy bien Que digamos Esto particularmente fue porque bajé la calidad de texturas Pero bueno Tengo que abrir esta puerta Esta puerta que creo que está cerrada ahora La lanzadora tiene grabada el emblema de una espada Ok Tengo que ir a buscar la gema Para hacer esto Y más o menos Por acá voy a ir redondeando Supongo yo Más o menos Voy a ir redondeando Era eso Ok Ahí apareció Fuiste No lo quiero Era eso decirle No sean fanáticos No sean fanáticos No está bueno Yo particularmente Miro Mucha gente O sea Mucho contenido En youtube Pero en general Por lo general Por lo más que el contenido De la persona me guste O considere que es bueno Eso no hace Que Todo lo que el día Para mi vaya a misa Todo lo que el día Sea 100% cierto Yo Por lo general Me gusta debatir Me gusta Después de ver un comentario Después de ver un video Comentarle algo Y decirle En esto me parece Que te equivocaste Bien Y eso es lo que yo Fomento en mi canal En mi canal Hay mucha gente Que me corrige Hay mucha gente Que me dice Esto está mal Y yo Si la persona Lo comenta De una buena Y Da un argumento Que yo considero Que es válido O sea Da un argumento Yo lo escucho No tengo ningún problema Bien Y si me hace una pregunta Y si me dice algo Y si opina diferente A lo que yo opino Está todo bien O sea En este canal En este canal No hay No hay una No hay una línea única No es que Lo que yo diga Ya le digo No es que Lo que yo diga Va a misa No es que Lo que yo digo Es una doctrina Básicamente Si es el segundo Era una doctrina Ok Para allá No Lo que yo digo De hecho Se puede discutir Está sujeto a debate Siempre Siempre Cuando Se haga De una forma Siempre Cuando Se haga De una forma Respetuosa Bien Y no haya Un ataque Ni insultos Ni ataques Personales Bien Ok Detalle es que Tengo que Ya digo Voy a guardar Por acá Voy a ir hasta allá A guardar Realmente Entonces Esta parte Estoy guardando Y voy a guardar A guardar acá Bueno Bien Fue un A ver Como gameplay Fue bastante mierda En realidad Porque no avancé Mucho tampoco Pero bueno Tenía Instalé este jueguito Básicamente Y bueno Quería jugar un ratito Bien Estamos jugando Con Jill Bueno Está bien Entre todo Está bien Sobreescribir Sí No sé Capaz que tengo ganas De En algún momento De Seguir Ya en este caso Seguir El gameplay Continuar El gameplay De este Ya jugando Con esta versión De juego Porque Dentro de todo Creo que Corre bastante bien Me parece Que está corriendo Bastante bien No sé si ustedes Lo ven Un poco Lagueado El juego Pero yo Yo por lo menos Cuando lo estoy jugando Al momento que yo estoy jugando Está Va fluido Yo lo veo fluido El movimiento El personaje Por algún momento Tiene algunos tirones Bien En algunas escenas Yo veis Estaban algunos tirones Pero En general Bastante fluido Dentro de todo Seguramente La próxima vez Lo voy a jugar Con teclado O voy a ver Si Con el otro Manda Que tengo Pero bueno Y bueno Pero bueno Está bien Esta versión Me gusta El juego Y este juego No es un juego Que en su momento Yo A ver No es un juego Que creo que De hecho No lo terminé No lo llegué Nunca Y tengo ganas De jugar Un poquito Ya la segunda parte La siguiente parte Ya sería Seguramente Ya no hablando Tanto Sino que Prestando un poquito Un poco más Atención Al gameplay El cinismo Porque claro Esta primera parte Del juego Es fácil Es previamente Lo hago de memoria Yo la hago memoria Después ya A partir de esta parte Ya es un poco Más complicado Pero esta parte Como es No hay mucha interacción Como con los otros personajes O sea Con los enemigos Mucho menos Sino que está todo Más o menos encadenado Lo hago de memoria Pero a partir de acá Ya seguramente Yo Por eso es que Me paré acá Porque a partir de acá Ya Voy a tener un poquito Más de atención Al momento que estoy jugando Entonces Voy a hablar Sí Obviamente Porque Como ustedes saben A mí me gusta hablar Muchísimo hablar Pero En la siguiente parte Seguramente vamos a prestar Un poquito más de atención Al gameplay Y me gustaría Dar algunos datos más Me gustaría Jugar de la forma Que me gusta jugar a mí Que es Diciendo Hablando De un poquito Del videojuego Y Cosa por el estilo ¿No? Y bueno Ahora sí Nos vemos en la próxima Hasta luego Hasta luego experiences ¿No? ¿No? No